El argentino e ídolo verdolaga Franco Arman y su esposa Daniela se le miden al reto de parejas de nexo que tantos se conocen. ¿Quién es más celoso? ¿Quién come más? ¿Quién coqueteó primero? ¿Quién es más chistoso? ¿Quién es más fiestero? ¿Quién es más dormilón? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién escoge las películas? ¿Quién es más perezoso? ¿Quién es más detallista? ¿Quién no se baña un día de pereza? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién ha estrellado el carro? ¿Quién es más peleón? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién roca más? ¿Quién quiere más a la suegra? ¿Quién lleva las cuentas de la casa? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién canta en la ducha? ¿Quién tiene mejor gusto musical? ¿Quién baila mejor? Bueno, ¿y ahora a quién retamos? ¿Retamos a? Santi Treches Y Daniela Vega ¡Súmense! 15 respuestas correctas Y tan solo 7 errores Para Franco Armani El arquero de River Plate De la selección argentina Y su esposa Daniela Rendón Los esperamos en otro Reto Next ¡Súmense! 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 Gracias por ver el video.